Juan Reynoso no es más director de la selección peruana. A través de un extenso y sentido comunicado, el máximo ente del fútbol peruano oficializó la desvinculación del director nacional con la Bicolor. Juan Máximo Reynoso, por el compromiso en su gestión al mando de la Bicolor, hoy nos corresponde informar que se ha llegado al mejor entendimiento para culminar su ciclo como director técnico y expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos de su carrera profesional. Asimismo, a los integrantes de su cuerpo técnico, Juan Reynoso y su equipo de trabajo fue una apuesta nacional de la Federación Peruana de Fútbol por su experiencia y gran trayectoria demostrada y estamos seguros de que volverá a representar de forma exitosa a los técnicos peruanos en sus próximos destinos. La Federación Peruana de Fútbol agradece el apoyo de los hinchas y reafirma su compromiso de seguir realizando una administración seria y responsable en favor de la Bicolor, fue el mensaje de la Federación Peruana de Fútbol. Todo apunta a que el uruguayo Jorge Fosati será elegido para reemplazar a Juan Reynoso al frente de la selección peruana. Juan Carlos Oblitas, director general del fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, viajó la semana pasada a Montevideo para iniciar un acercamiento con el actual técnico de Universitario de Deportes y darle a conocer el proyecto deportivo de la Bicolor. Sporting Cristal en el día del aniversario número 68 estrenó la nueva camiseta que utilizará el 2024 tanto en la Liga 1 Betson como en la Copa Libertadores. Con el característico color celeste acompañado con detalles blancos, el short y las medias también serán celestes a diferencia de otras temporadas. Además, lleva a su nuevo sponsor en el pecho como dorado bet, mientras que la marca cristal irá en la espalda.